Hola amiguitos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien, ya listísimos para escuchar aquí lo que vamos a contar. Vamos a tener un programa muy bonito, vamos a tener una invitada que nos va a platicar de las abejas y luego vamos a seguir contando una historia que por ahí me enteré, pero no les quiero adelantar nada. Ahorita recuerda que estamos transmitiendo desde Ciber TV en conjunto con el Bucano Mágico de Cristal, Simbopogon, Cachito, Cleto, mi libro de las páginas en blanco, mi anillo rutilante, aquí en la Zona Mágica de Travesías Mágicas. Vamos a darnos esta bienvenida con esta canción para que te despiertes. Zona Mágica. Hay un lugar donde todo puede pasar, donde siempre podré jugar, imaginar, magia crear. Hay un lugar que por mundos me llevará, donde siempre podré soñar que puedo lograr un mundo ideal. Zona Mágica donde el corazón le regalo al mundo porque quiero ser mejor. Zona Mágica donde la ilusión va llenando nuestra vida de alegría y de color. Y bien amiguitos, acuérdense, Travesías Mágicas tiene muchas, muchos elementos y esta es una de ellas, Zona Mágica. Entonces vamos a estar viendo aquí muchas cosas que nos van a ayudar a entender este mundo. El día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa, pues también en nuestro mundo hay magia. ¿Cuál mundo? Pues nuestra tierra. Y habíamos quedado que, ¿dónde está esa magia? ¿Por qué no la vemos? Todos los días la vemos, pero no la sabemos valorar. Yo te encargué una tarea y esa tarea era que investigaras a ver si habías visto, pues, una mariposita volar, si habías visto, no sé, un gusanito, un sapito en tu patio. ¿Lo hiciste? ¿Lo viste o no? Porque realmente la magia está en todas partes de esta tierra con todos los seres que la habitan. Nosotros vivimos yendo a la escuela, preocupados, no sé, chiflados, exigiendo cosas a mis papás, ¿verdad? Pero no nos volteamos a ver que estamos llenos de magia y que necesitamos valorarla para poder querer a nuestro mundo y saber que somos privilegiados al estar aquí. Entonces, ¿se acuerdan de la canción de la vez pasada? Vamos a cantarla para que sepas que en nuestro mundo también hay magia. ¡Qué lindo es este mundo! ¡Qué lindo es este mundo! ¡Y ayer le canto! ¡Qué lindo es este mundo que me da calor con todo su esplendor, con cada rayo de sol! La luna ilumina el sendero que las flores colorean al amanecer, cantando una canción al ritmo del viento. Todos los animales y seres hermosos que viven aquí, si bien los tratas y no los maltratas, algo harán por ti. Los árboles sombrean al compás del sol, cada camino que la lluvia ya bañó, dejando en su partir el arco iris. La noche cubre el cielo con su oscuridad, dejando entrever las estrellas brillar, no lo has pensado, es un regalo. Todos los animales y seres hermosos que viven aquí, si bien los tratas y no los maltratas, algo harán por ti. ¡Qué lindo es este mundo! ¡Qué lindo es este mundo! Muy bien, amiguitos, pues vamos a continuar entonces hablando de nuestro mundo. Fíjense bien, por ahí me contaron unas historias, cleto, cachito, simbofogon, de muchas cosas que ustedes hicieron por ahí, de muchos animalitos que andan sufriendo y uno de ellos son las abejas. Las abejas, pues son animalitos de este mundo y tenemos una invitada muy especial el día de hoy que nos va a hablar sobre las abejas. Ella es Liliana Freire, y nos va a hablar de las abejas porque es investigadora, ¿verdad? Liliana, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, así es, yo trabajo con abejas nativas. ¿De verdad? ¿Y qué significa abeja nativa, Liliana Freire? Que son abejas de la región, que son abejas que siempre han estado ahí, porque hay otras abejas que introducen, que vienen de otras partes del mundo, con fines, por ejemplo, para la miel, para el polen, para propóleos. Entonces, la más conocida, creo yo, es la abeja europea, que es la que seguramente alguien ya le ha picado o separe su refresco. Esa es una abeja introducida. Y las abejas nativas son las que siempre han estado aquí con nosotros, pero casi nadie las reconoce. Él lo que te iba a preguntar, ¿no podemos reconocerlas o sí las podemos reconocer? Todo es cuestión de práctica. Lo que pasa es que tanta la diversidad de formas, de tamaños, de colores, de apariencia, que a veces las confundimos con otras cosas. ¡Híjole! ¡Ay, qué interesante! Mira, los amiguitos y yo tenemos unas preguntas que hacerte, porque este tema de las abejas está bien interesante. La primera, ¿cuál es el papel que juegan las abejas en nuestro mundo? Ok. Lo principal, lo que todo mundo reconoce es que gracias a ellas, por los servicios de polinización que realizan en cultivo y en ambientes naturales, pues obtenemos nuestros alimentos, la mayoría. Sin embargo, hay otros productos que obtenemos gracias a ellas, directa o indirectamente, como pueden ser colorantes, medicinas, bebidas, fibras, etcétera. ¿Verdad? ¡Ajá! ¡Ay, qué padre! Yo no sabía que se podían obtener todas esas cosas. Yo pensé que nada más la miel y ya. Pero no. No, de hecho, la importancia de las abejas no es que produzcan miel, es que llevan a cabo el proceso de la polinización y gracias a ello se mantienen todos los ecosistemas saludables. ¡Ay, qué padre, Liliana! Bueno, y fíjate, yo he oído que está pasando algo malo con las abejas, o a lo mejor me equivoqué, pero he oído como que se están acabando. ¿Eso es cierto? Fíjate que está bajando la población de las diferentes especies de abejas en el mundo, ¿verdad? Se dieron cuenta primero con las abejas europeas, las abejas de la miel, porque ellas las manejan los apicultores. Y son muchas. Las solmenas tienen miles de abejas. Entonces se dieron cuenta de que estaban desapareciendo. Pero, obviamente, el resto de las abejas y de los polinizadores en general también están sufriendo una disminución por diferentes factores, la mayoría provocados por acción del hongo. ¡Ay, qué lástima que los hombres estemos haciendo eso! Es lo que les digo a mis amiguitos, que debemos de poner mucha atención para cuidar estas cosas, como en este caso son las abejas, ¿verdad? Y, bueno, yo te quería preguntar también, ¿hay muchos, muchos tipos de abejas? ¿Muchos, así muchos o más o menos? O sea, ¿cómo cuántos tipos de abejas hay? ¿O cómo podemos saber eso? Mira, para que se den una idea, a nivel mundial existen más o menos 20,000 especies diferentes de abejas. En México hay más o menos como 2,000. Ok. Y déjate de dar este dato bien interesante. En Nuevo León tenemos más de 380 especies diferentes. Y, ¿qué quiero decir con diferentes? Porque hay abejas tan pequeñas como un alfiste, tan grandes como el tamaño de una nuez. Pueden ser muy peludas como los avejorros, o pueden ser incluso peloncitas que parecen a vispas. Puede haber abejas que anidan en el suelo. De hecho, la mayoría viven en el suelo. Son solitarias, habitan en troncos, no hacen panales, no pican. La mayoría no produce miedo. Entonces, tenemos una gran diversidad, incluso hasta de colores. La mayoría piensa que son amarillitas con capecito y rayitas. Pero hay abejas verdes, azules, con tonos violetas, así como que metalizados, negras, negras con cositas rojas. En fin, hay una gran variedad de abejas y es algo que creo que toda la gente debe de conocer para que no crean que nada más existe una zona, la abeja de la tierra, ¿verdad? Fíjate, qué interesante. Es lo que les digo a mis amiguitos, que hay magia y no la vemos. Entonces, hay que poner atención para ver si un día nos topamos con una abeja de esas. ¿Será muy difícil encontrarte con una de ellas o más o menos? ¿Tú qué opinas? Están en todas partes y pasan desapercibidas. Muchas son pequeñitas, les digo, del tamaño de una elquiste o menos. Entonces, a veces andan en las flores y pensamos que son mojitas, o que son avispitas, o que son hormiguitas, pero ahí están. No más que no sabemos. ¿Qué? Híjole, qué interesante, Lidia. No, hombre, mis amiguitos han de estar tan sorprendidos como yo que no me imaginaba que había colores en las abejas, de verdad. Pero bueno, otra pregunta que te quiero hacer. Por ejemplo, cuando hay panales, pues a veces nos da un poquito de temor, acercarnos, no sabemos qué hacer y estamos todos, pues, porque les tenemos respeto, pero a la vez no sabemos qué hacer. Por ejemplo, si está en la entrada de mi casa o que se puso en algún lugar. ¿Qué debemos hacer? ¿A quién debemos llamar? ¿O cómo le hacemos para poder saber qué hacer en ese momento? ¿A quién llamar? Hay que llamar a la prudencia, hay que llamar a la precaución, hay que llamar al respeto. Y ya de plano en caso de la pidencia, pues está protección civil o bombero. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay personas que ven panales y piensan que son de abejas, pero son de avispas algunas veces, la mayoría de las veces. Hay ocasiones en que ven un cúmulo de abejas paradas en árboles o incluso bastantes abejas hasta vehículos, repostes y se asustan. Lo que pasa es que son colonias que van de paso. ¿Qué debo de hacer? Tener paciencia y esperar solas, se van a ir. Muy bien. A menos de que estén dentro de un hueco, de ventilación, de un bote o algo y que si pasa la gente y las ataca, ahí sí pudiera ser un problema porque hay gente que es maléptica. En estos casos, ahí sí podríamos hablar a bomberos o a porcentaje. Pero si no, si guardamos nuestra distancia y la respetamos, ellas no nos van a atacar. Qué bueno que nos dices eso porque eso es muy importante. A veces, siempre estamos ahí al pendiente y uno de los errores que más cometemos es no tener paciencia, ser imprudentes e ir a molestarlas. Y como tú dices, pues si no las molestamos, ellas no nos van a hacer nada. Qué interesante está esto. Y yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiera abejas en este mundo? Si se acabaran un día, ¿qué pasaría, Liliana? Bueno, mira, es muy difícil, como ya mencioné, son muchas especies diferentes. Es muy difícil que de pronto se acaben todas. Pudiera ser gradual que algunas desaparecieran. Pero para empezar, van a encarecer los productos porque entonces ya no va a ser tan buena la producción de alentismo, tomate, manzana, aguanate, etcétera, ¿no? No se puede ver a simple vista o tan rápido que van desapareciendo. Entonces, cuando nos demos cuenta que bajaron las poblaciones o las especies, ya va a ser muy difícil para nosotros. las abejas son especies clave en los ecosistemas. ¿Qué significa que son tan importantes que si ellas desaparecen, las plantas pueden incluso también, que ellas polinitan, pueden desaparecer? Entonces, se crea un efecto dominó en cadena que, pues, olvídate, va a ser muy difícil de manejar, pues, para todos. Ya todo nos va a afectar a nivel mundial. Híjole, qué bueno que nos dices esto porque muchas veces se nos hace fácil, ay, sí, ahí hay una abeja ahí. Bueno, lo hemos visto porque yo lo he visto que hay amiguitos, sí, mátala, mátala, mátala. A ver, espérense, hay que tener, como dice Liliana, prudencia, paciencia y dejarlas en paz. Liliana, yo te agradezco tanto que hayas accedido a tomar mi llamada, que estés aquí con nosotros y, bueno, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa de las abejas y me quiero despedir de ti con esta canción de las abejas. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Santi, adiós. Ahí vienen las abejas cantando el zum 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 Buscando su colmena Volando hacia el sur Con sus alitas doradas Van buscando su panal Cuidado, no te atravieses Te pueden picotear Bailando el zum zum Volando hacia el sur Buscando su panal Haciendo la miel Trabajan muy bien Su amiga quiero ser Su amiga quiero ser Qué lindas son las abejas Que van de flor en flor Claveles a sus cenas No importa su color No importa su color Con sus alitas doradas Se posan bajo el sol Y vuelan entre la hierba Cantando esta canción Bailando el zum zum Volando hacia el sur Buscando su panal Haciendo la miel Trabajan muy bien Su amiga quiero ser Su amiga quiero ser Ay, amiguitos, pues qué interesante estuvo esto que nos acaba de platicar Pues la investigadora Liliana Freire Muchísimas gracias, de verdad Y así como ella nos platicó de las abejas Pues también me enteré que hay otros animalitos que han sido condenados Y que a veces nos portamos mal con ellos ¿Y quiénes son? Ya me dijo Simbo Pogon Que andaba por ahí dando una vuelta Y que se fijó de comentarios de niños y algunos papás Que es lo peor Que pues como que le tienen miedo a estos animalitos de los que vamos a platicar Los murciélagos Los murciélagos, amiguitos, también son parte de nuestro mundo Y son muy importantes Así como las abejas Tienen su labor Pues los murciélagos Los murciélagos también Los murciélagos tienen hábitos diferentes Es por eso que a lo largo de los años Se les ha pues relacionado pues con las brujas y en los cuentos Y para fantasía está bien Pero una cosa es que tengamos la fantasía Y otra cosa muy diferente la realidad La fantasía es para que te diviertas Para que entres en mundos mágicos dentro de la tele Dentro de un libro Pero no para que en el mundo vayas a creer que eso sucede Eso no es cierto Es decir Los murciélagos no son malos No tienen malas intenciones Ellos son animalitos que viven en este mundo formando parte de la magia ¿Por qué parte de la magia? ¿Por qué? Porque ellos también juegan un papel importante en la polinización Se alimentan de insectos Y nos ayudan a mantener también el equilibrio de este planeta ¿Tú has visto murciélagos? Los murciélagos suelen aparecer por ejemplo Bueno, salen de noche ¿verdad? Pero pues de noche estás dormidito Pero si te levantas muy temprano en la mañana Cuando todavía está oscuro Ellos pueden estar en lugares muy oscuros Normalmente en lugares donde hay luz Pues se alejan No nos van a atacar Eso es mentira amiguitos Eso sí Si tú vas y lo quieres agarrar ¿Qué les dije la vez pasada? Que no debemos de andar agarrando a los animalitos Porque ellos tienen su libertad y sus costumbres Obviamente si tú agarras un murciélago Los murciélagos no son mascotas Son animales Entonces si tú lo agarras Pues él va a hacer el intento por morderte Porque no te quieren morder Lo que pasa es que él se quiere zafar Él quiere ser libre Y nosotros tenemos la obligación de respetarlos Es como si alguien viniera Y me quiere llevar a la fuerza a alguna parte No se vale ¿verdad? Es lo mismo Entonces a los murciélagos Pues tienen eso que les digo Ayudan a polinizar Tienen costumbres diferentes a las de nosotros Porque salen de noche Si ellos como no pueden ver bien Pues entonces se comunican por medio de algunas señales por ahí ¿verdad? De algunos como sonidos Que nosotros no podemos escuchar Y entonces ellos vuelan Y hacen su labor de atrapar esos insectos que les digo Entonces vamos a hacer un trato Si nosotros vemos murciélagos No los vamos a molestar Eso de que a lo mejor nos pueden contagiar enfermedades Pero ¿por qué nos contagiarían si no lo vamos a agarrar? Ellos van a estar en su mundo Y yo en el mío Tú lo admiras, lo respetas Y él te va a respetar Él no va a venir a hacerte daño A menos que tú lo provoques Entonces amiguitos Vamos a dejarlos libres Y les voy a presentar esta canción del murciélago Recuerden Esta canción que vamos a escuchar Es una de esas canciones misteriosas Que juega con la fantasía Pero eso no quiere decir Que un murciélago es malo ¿Quedamos? Vamos a escuchar esta canción de fantasía Los murciélagos Ahí, ahí, ahí Hay una cueva Y nadie se atreve a entrar Ahí, la ves Ahí Viven los seres Más raros de este lugar Duermen de día Salen de noche Se esconden de la luz Porque les gusta La oscuridad Y vuelan ocultándose en los árboles Y buscan con sus ojos a sus víctimas Y de cabeza Se ponen a vigilar Aquí, aquí, aquí Se siente el miedo Ya nadie quiere salir Porque los murciélagos Andan rondando Por toda la ciudad Duermen de día Duermen de día Salen de noche Se esconden de la luz Porque les gusta La oscuridad Y vuelan ocultándose en los árboles Y buscan con sus ojos a sus víctimas Y de cabeza Se ponen a vigilar Ya empieza a amanecer Y los murciélagos A su cueva van a volver Ven, amiguitos Que les digo que las canciones Que nosotros hacemos O que oímos de los murciélagos Pues son fantásticas Pero eso no quiere decir Que les tengamos que hacer nada Ni tenerles miedo Porque ellos no van a venir Por nosotros jamás Ellos andan buscando Pues qué comer ¿Y qué van a comer? Pues pueden ser insectos O también pueden ser frutas Qué sé yo Es muy diverso Lo que ellos comen Entonces cuando oigamos una canción Es para divertirnos Para imaginarnos cosas Pero no para hacerlo realidad Porque la realidad De los murciélagos Es muy diferente De hecho En la canción Se menciona una cueva Y sí Uno de los lugares Donde habitan los murciélagos Son las cuevas Pero tú ¿Qué andas haciendo en una cueva? ¿Por qué a fuerza Quieres ir a visitar una cueva? Eso déjalo Para los investigadores Nosotros debemos de estar Haciendo nuestras cosas Y ellos deben de estar En su hábitat Haciendo las suyas Tranquilos Sin que nadie Los esté molestando ¿Ok amiguitos? Bueno Ahora fíjense bien Después de haber explorado También Primero las abejas Y luego los murciélagos Y luego los murciélagos Que han sido perseguidos Y molestados Y luego después ¿Qué viene? Pues yo también me enteré Y ese fue Cachito El que me dijo Que anduvo ahí corriendo Por unas casas De una colonia Y se dio cuenta De que también Los pajaritos A veces Se les molesta Y son No deseados Los pajaritos Fíjense Cantan bien hermoso Lo que pasa es que No los escuchan ustedes Porque no ponen atención Pero si tú pones atención Vas a escuchar Cómo canta un pajarito Hay mucha variedad De cantos Puedes escucharlos Y también te vas a dar cuenta Que están volando Por tu casa Eso sí Los podemos ver Hasta en los cables De la luz Los vemos en los árboles Que tenemos en nuestro patio En el parque Hay muchísimos Pero ¿Qué pasa? Muchas veces ellos Pues van y construyen Sus nidos Por ejemplo A una cochera Y están en una cochera Construyendo Un nidito En donde van a poner Huevecillos Y van a dar Pues ahí Este Van a nacer Sus polluelos Que es lo que pasa Que a veces Pues eso implica Que si está en tu cochera Pues se hacen Popó ¿Verdad? Y cae a la cochera Y tienes que limpiar Y por ahí me enteré Que hubo una casa Donde estaba esa situación Y una señora Que estaba de mal humor Salió con un palo Y le empezó A pegar al nido Con todos los huevecillos Y pues ahí Todos los jilgueritos Estaban todos asustados Volando para todas partes Y entonces digo ¿Por qué Los molestamos? Tal vez Si no queremos Que eso suceda Pues como dijo Liliana Freire Pues hay que tener Prudencia Paciencia Y esperar a que ellos Se vayan Si ha habido veces Que es exagerado Pues a lo mejor La popó que hacen Y se pone demasiado Pero son rarísimos Los casos En donde sucede eso Bueno ahí si habría Que hablar Como dice Liliana Bueno ahí si le tienes Que hablar Pues a alguna institución Que se haga cargo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor Ya está produciendo Una No sé ¿Cómo les digo? Algo como Que está alterando La higiene Bueno pues ahí si Pero si es uno Si es nada más Unidito Pues que te puede hacer Hay que tener paciencia Esperar a que nazcan Sus polluelos Y que se puedan ir Tranquilos A seguir Con su vuelo A seguir Con su vida Por así decirlo Y bueno Fíjense que ahí Una niña los ayudó Una niña Que los vio Los ayudó otra vez A que no se los comiera Un gatito Que por ahí andaba Queriéndoselos comer Cuando los tumbaron Del nido Y la niña los ayudó Y los colocó En otra parte Y bueno Ellos ya se fueron Y pudieron ver Nacer a sus polluelos Y es interesantísimo Esa niña estaba Bien involucrada Con la magia Con la magia De estos Gilgueros maravillosos Que estaban por ahí Cantando Y que ella los escuchó Sufrir Los escuchó Cuando estaban llorando Cuando iban a ser Atacados por el gatito Y los quiso ayudar Y entonces de ahí dije Esta niña merece Un reconocimiento Con esta canción Que se llama Los jilgueros Y que vamos a escuchar Para que ahora Pongan más atención En el patio de mi casa Cantar así En su nido Ya no si era un pajarito Vían todos Para pedirte conmigo Su mamita Va a buscarles gusanitos Y agua Para calmar la sed El jilguero El jilguero Nos vigila Desde lejos Cuida Que las cosas Siempre marchen bien Y si algo No amenazan sus pollueros Él los va a defender Ay amiguitos Me encanta esta canción Porque refleja Todo ese cuidado Que debemos de tener Con los pajaritos En este caso Eran dos jilgueros Y que a veces No vemos Ellos están al pendiente De todo Si ven un gatito Por ahí Que les quiere Pues hacer daño Se ponen muy nerviosos Si ven a personas Que les quieren hacer daño También se ponen Muy nerviosos Entonces El jilguero Siempre está vigilante Y está ahí ayudando Pues a la jilguerita En este caso Que Pues no les pase Nada ¿Verdad? Bueno amiguitos Y fíjense Hablando otra vez De la magia ¿Qué pasaría Si nosotros No valoráramos La belleza del mundo? Eso es belleza ¿Qué es belleza? Belleza es Darte cuenta De que Están los pajaritos Por un lado Que hay infinidad Que tienen colores Que tienen un plumaje Darte cuenta Que están las abejas Que nos dan Muchos beneficios Como ya nos dijo La investigadora Liliana Que están por ejemplo Los murciélagos Que tienen su hábitat Que forman parte De esta tierra Y así como esos animalitos Que hemos descrito Ahorita Hay muchos más La vez pasada Vimos las historias Por ejemplo De los gusanitos Son maravillosos De los sapitos Y de la tortuga Ellos también forman Parte de este mundo ¿Qué pasaría Si tú De verdad De plano Te olvidaras De voltear a ver eso Esa parte De la belleza De nuestro mundo Pues estaría escondida Y triste Porque no sería valorada Una belleza existe Porque la valoras Si tú no valoras Esa belleza Aunque esté ahí No existe Porque no existe Ante tu mirada Por eso es importante Cuidar todo Si ves un lago Cuida el lago No tires basura Recoge tu basura Y llévala al lugar Donde deba de estar Si vas a un parque Cuida los árboles No los golpees No los rasgues Yo he visto que hay gente Que rayan la corteza De los árboles A ellos también les duele Que estemos ahí Haciéndole algo Al arbolito Si vemos una flor Las cortamos Porque no nos gustan Hay que tener cuidado Y valorar Lo que hay en este mundo Y en este universo Las estrellas La luna Y darnos cuenta De que nuestro mundo Es bellísimo Bellísimo Y yo me pongo En el lugar De la belleza La belleza Puede ser Una persona Bueno O una imaginación Podríamos decir Que es un Como una Esencia Que tiene vida Pero que si nosotros No la pelamos Pues deja de tener vida Y entonces ¿Qué pasa? Que la belleza Se pone triste Porque no es valorada Y de eso se trata Esta canción Que se llama La belleza En donde nos damos cuenta Que si no valoramos La belleza No existe Nada en este mundo Más que la tristeza Vamos a ver ¿Qué nos dice Esta historia De la belleza? Un pajarito cantaba Pero nadie lo escuchaba Todos absortos En medio de nada Todos absortos En medio De nada La mariposa volaba Pero nadie la miraba Todos absortos En medio de nada Todos absortos En medio De nada Se perdió La belleza Porque nadie La aprecia Ya nadie Se acuerda De su existencia De su existencia Un capuchito se abría Pero nadie lo sabía Todos deprisa Sin mirar el día Todos deprisa Sin mirar el día Y las gotitas caían Y no fueron bienvenidas Pues la lluvia Ya no es bien recibida Porque la lluvia Entorpece Mi día Y la belleza Clama Para ser rescatada Se muere de tristeza Tras de alguna maleza Y la belleza Llora Sueña Y tanto llora Suplicando El asombro Entre tierra Y escombro Una ranita Croaba Mientras un niño Pasaba Y se detuvo Un momento A escucharla Y hubo asombro En aquella Mirada 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 ¿Vieron cómo el niño se asombró al final? El asombro debe de ser parte de ti No minimices si se te aparece una ardillita Asómbrate Se te manifestó Está ahí La estás viendo No la toques Déjala Pero admírala Si viste por ejemplo una mariposa Valórala No la molestes Si ves una abeja Respétala Si ves un murciélago Déjalo Déjalo libre No lo estés agarrando Para que no podamos tener Algún conflicto Que nos haya mordido O algo Porque no es Lo que debemos hacer Debemos respetar Admira lo que hay en este mundo maravilloso que es la tierra Asómbrate No pierdas esa capacidad ¿Qué quiere decir asombrar? Que te alegres cuando ves algo Como el niño que al final se asombró Eso quiere decir que en esta tierra aún hay esperanza Y ustedes amiguitos son la esperanza de este mundo para hacer a sus papás ver de que hay muchísima belleza a nuestro alrededor Muchísima ¿Y qué te vas a llevar de tarea la siguiente semana? La siguiente semana nos vamos a proponer escuchar a los pajaritos ver a las mariposas respetar a las abejas ¿Sí? Respetar si nos llega si llegamos a ver un murciélago lo vamos a respetar y admirar toda la belleza que hay en una flor en el sol en la lluvia Ah porque otra de las cosas que hacemos ahora es quejarnos todo el tiempo de la lluvia No que aquí no llueva que llueva ya No es que la lluvia fuchi, fuchi, fuchi ¿Por qué? Si no hay agua se muere todo lo que tiene vida los árboles las flores la necesitan para vivir incluso los animales Hay que valorar Llueve Bueno nos quedamos en casita esperando y teniendo paciencia y siendo prudentes a que se pase la lluvia para poder continuar con lo que tenemos que hacer Recuerda la naturaleza está ahí está al alcance de tu mano para que la valores la quieras y la respetes Y yo soy Sandy Celeste Hemos llegado al final de nuestra transmisión aquí en Cyber TV con el búcaro mágico de cristal Simbo Pogon Cachito Y nos vamos a despedir con esta canción que dice Adiós Bye Bye No sin antes Decirles que nos vemos la próxima semana aquí en Cyber TV Hasta pronto Adiós Bye Bye Mañana será otro día Adiós Bye Bye Nos tenemos que marchar y tú irás corriendo a hacer la tarea y yo iré ayudarle a mi mamá Adiós Bye Bye Qué tierna despedida Adiós Bye Bye Un besito te daré y tú irás Y tú irás corriendo a hacer la tarea y yo iré ayudarle a mi mamá Adiós Bye Bye Adiós Bye Bye Mañana será otro día Adiós Bye Bye Nos tenemos que marchar y tú irás corriendo a hacer la tarea y yo iré y yo iré ayudarle a mi mamá Adiós Bye Bye Adiós Bye Bye Adiós Bye Adiós Bye Adiós Bye Adiós Bye